¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Que ha demostrado que tenemos la mejor sanidad del mundo. Profesionales abnegados, que pese muchas veces a la nefasta dirección política, son capaces de obrar milagros. Yo soy uno de ellos. Yo no sé lo que falló. Ni siquiera sé si falló algo. Solo sé que no guardo rencor ni reproches, pero si mi contagio sirve para algo, para que se estudie mejor la enfermedad y pueda ayudar a encontrar una vacuna, o mi sangre sirva para curar a otras personas, aquí estoy. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!